Hace un rato te contábamos una denuncia, una noticia que hace unos días Intruso estaba manejando, tanto Marina como la producción de este programa sobre un tema de un supuesto video sexual que involucraría a Lucía Celasco, la nieta de Susana Jiménez, y una denuncia por extorsión. ¿Cómo es este tema, Marina? Esto es así, hagamos un poco la cronología de los hechos. Aparentemente, según la información periodística, le llega un material, un material que serían cuatro tramos de un video, a un colega nuestro, que es Pablo Silva, una ex crónica, el Sensacional, un hombre que conocemos del medio. Le llega este material y aparentemente, según relata su abogado, que es Darío Saldaño, este material le llega de una fuente visible, él sabe quién es, sabe quién se lo manda, no una fuente anónima. Alguien mediático. Le mandó este material por WhatsApp a este colega. El material son cuatro tramos de un video sexual, que presuntamente sería de Lucía Celasco con su novio, su pareja, Joaquín Rosas. Hasta acá lo que sabemos. Ahora, lo que cuenta el abogado de Silva es que él, con ese material, lo que le dice a esta persona, mira, a mí esto no me interesa, esta persona le habría pedido 8 mil dólares por la posesión de este video, sea para difundirlo o sea para guardarlo, pero 8 mil dólares por darle el video completo. Le pasó fragmentos. Le dio cuatro fragmentos. Él le dice, mira, esto no me interesa, no es lo mío, no voy a hacer nada con esto. Pero lo que hace Pablo Silva es comunicarse con una productora o colaboradora de Susana Jiménez para contarle de este llamado, de la existencia de este material y aparentemente esta productora lo que le dice es, bueno, mandame algo, alguna captura, algo. Una prueba. Una prueba para que yo pueda ir a contarle a Susana y sepa de qué estamos hablando y podamos saber si efectivamente es o no es Lucía. Lo que hace este periodista es mandarle algunas capturas a esta productora de Susana y le dice, mira, lo mejor es que este material esté en poder de ustedes. Entonces, aparentemente, ahí se desligó del tema, lo que dice su abogado es, actuó como intermediario de buena fe y bueno, lo que hace la gente vinculada a Susana, concretamente a mí me dicen, Susana Jiménez es iniciar acciones legales por esta presunta extorsión, por este pedido de dinero a cambio del material, esto está judicializado, interviene... No a Pablo, sino a quien inicialmente hizo... Sí, por la averiguación del ilícito, la referencia directa es esta persona, Pablo Silva. No, Juan, ese consejo que dice Marina, que bien dice de Pablo, de comprenlo ustedes para que no se difunda, claro. Si vos decís comprenlo ustedes, estás siendo, no digo que este sea el caso de Pablo, No, no entiendo lo que decís. Al decirle, comprenlo ustedes, estás ayudando a quien quería hacer la extorsión de venderlo. Por lo pronto, esto está en investigación, interviene la UFI 15 de La Plata, Paulini, Jorge Paulini, creo que es el fiscal, por eso habla el abogado. Hasta ahora lo que supimos por información publicada es que hubo un allanamiento en la casa de Villa Ballester, si no me equivoco, de Silva. Lo que dice el abogado, el allanamiento fue quizá extremo, se llevaron su celular, su computadora hasta la play de su hijo para ver si algo de este material estaba en esos soportes digitales. Esto está en plena investigación. Y lo que me dicen es que, y esto me lo dice alguien de la familia que pidió hablar en off, pero me confirman el episodio, me confirman la denuncia, me confirman que Susana Jiménez en persona está detrás de esto para llegar al fondo de la cuestión. A mí me mencionan, vos sabés quién es mi fuente, me mencionan a Fernando Burlando como el abogado que está llevando adelante esto en pedido en nombre de Susana y de su familia, y bueno, lo que también me confirman es que, y esto me lo confirma la familia, efectivamente se trata de Lucía Celasco. Eso te quería preguntar. El video es y es ella. Sí. En una situación... Esta persona familiar no me lo niega y digamos, el hecho de que Susana se ponga a la cabeza de la investigación... Con su novio, que evidentemente no se firmó, lo que sea, ex novio. Y un dato más, aparentemente, de acuerdo al relato que hace Saldaño, que es el abogado de Silva, repito, del periodista que ofició de intermediario, aparentemente este material habría sido robado de la nube, del iCloud, del iPhone de Joaquín Rosas, que es la persona que supuestamente está en el video, sí, además de ser el novio, está en el video con ella, se lo habrían tomado, robado, vamos a decir, que es la palabra que corresponde, de la nube y así se habrían hecho de este material, obviamente a través de algún tipo de hackeo, conocimiento de claves, eso también en materia de investigación. Es todo una... Es todo... Ya nos metemos, pero digo, es todo para que quede claro. En algún lado está ese archivo, es finalmente Lucia Celasco, la nieta de Susana Jiménez, la protagonista de ese video, que en su intimidad decide filmarse y está en todo su derecho. Alguien consigue eso y lo usa para una especie de extorsión. Aparentemente el periodista, el colega, dice que ha sido un intermediario de buena fe, y yo quise avisar, y por otro lado la familia siente, está pasando algo raro. Debe ser una persona de mucho poder, porque Pablo, para desligarse de esto, podría decir, bueno, la persona que me lo mandó es tal. Tendría, bueno, para eso lo debe haber dicho. Obviamente en su declaración, la verdad no sé si declaro o no, hoy me traté de comunicar con él, perdón, y obviamente después caigo en la cuenta, si el teléfono se lo llevaron en el allanamiento claramente no me iba a contestar, en su declaración seguramente dirá quién es este personaje mediático que le envió los tramos del video. Confío plenamente en quien me manda esto, solo que como no lo puedo chequear ahora, porque me llega en este momento, me dicen que ya saben de dónde habría salido el primer video, el que hizo que empezara todo esto, que hubo más allanamientos, me nombran la casa de Inés, la colaboradora de Susana, como que fue quien recibió o alguien que tuvo que ver con Inés Hernández. Exacto, bueno, es la productora con la que dice el abogado que se comunicó Pablo Silva. Y que se llevó en el teléfono de Pablo y de la mujer de Pablo Silva también, que encontraron cosas en alguno de los teléfonos que pueden ayudar a la causa, donde habría nombres de otros famosos también. Y el personaje mediático supuestamente no tiene ese nombre todavía. La verdad es que ya lo vamos a saber, si no lo sabemos ahora lo vamos a ver rápido. Sí, lo extraño es que la verdad nosotros hay nombres que dan vuelta, que también estarían detrás, pero la verdad... Prudencia, porque estamos hablando de delitos penales, uno no los quiere imputar en primera persona a nadie, porque es un te digo, le digo, me dije, en relación a los nombres que podrían estar detrás. Pero la verdad que si no se conocía esta información, Susana no manifestó nada de esto públicamente, siguió su vida normalmente, pasó año nuevo, ayer le festejó el cumpleaños a Ricardo Darín, todo como si nada. Es que se trata de su nieta. Pero por detrás, por debajo, estaba haciendo denuncia judicial, estaba llevando adelante una investigación, la verdad que se movieron rápido. En un tema que nosotros lo teníamos hace un par de días, empezó a sonar y bueno, hoy explotó periodísticamente en varios lados. Pero es un tema muy preocupante, porque la verdad que tiene que ver con la intimidad de la gente. Y ojalá... Sí, una chica de 23 años... Se la vio poco en esta temporada, se la vio muy poco en Lucía, ya que va todos los eventos... Sí, aparentemente por posteos estaría en Miami si no viajó con el novio. Estuvo poquitos días y no aceptó los compromisos que todos los años acepta, como del agua esta mineralizada con sabores, no la aceptó y otras cosas más. Y se habrá ido... Es que se reconcilió con el novio y se fue creo que a Nueva York. Sí, pero tal vez... Estuvieron cinco meses separados con Joaquín Rosas y volvieron, si no me equivoco, este verano. Pero ella factura mucho en el verano en Punta del Este. Sí, sí, pero digo que papás que a raíz de la reconciliación decidieron irse... Sí, o a raíz de esta situación decidieron irse a correrse por las dudas. Y también no rescatar la posición de Susana. Yo me pongo en el lugar de Mecha, de la mamá de Lucía. Es re difícil cuando te toca... Incómodo. Justo con tu hija, con el perfil bajísimo que tiene Mecha. Incluso Lucía, si en la izquierda... Lucía, si iba a decir, tiene un perfil bajo. Claro, perfil bajísimo, súper cuidado. Como Susana se pone, ¿no? Al frente, toma las riendas de una situación complicada y... Mira, cuando hacen bien las cosas, mira cómo las resuelven. Lucía recibió de una marca de ropa interior un millón de dólares para hacer la campaña. Y en campaña eran cuatro fotos nada más, que era tapa, contratapa y una foto central. Y ella decidió no hacerlo. Mira vos. Sabemos que es una chica. Una Itgur. Una Itgur. Igual está claro que ella sería la víctima de todo esto. No tiene nada de nada. Eso está fuera de todo. Por eso, y si... Un video, lo que sea. Y si llega a estar en algún lado, que nadie trae... Que si se llega a filtrar y alguien tiene ese material que obviamente... Es privacidad. Trate de no difundirlo, de no mostrarlo de nada, porque la verdad que no tiene ningún sentido molestar la vida de una chica de 23 años. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el tema está judicializado ya. Con lo cual... Sería un delito. Por supuesto. Sería sumarse a esta causa o a la posibilidad de quedar expuesto en una causa penal que no es una causa menor, ¿eh? No, extorsión no es... Una causa por extorsión no es una causa menor. Me quedé pensando en el personaje mediático que está también, que sería el que habría conseguido esto. La verdad que uno se remonta al tema, bueno, la torre y todo eso. Digo, sinceramente hay que tener mucho cuidado con lo que hay guardado en algún lado. Y siempre hay alguien que está como a la pesca en esta situación. Y no te vienes a dirán que es la niña, mi mamá, de Susana, su nieta. Mucho más que Mercedes. O sea, Lucía es parte de lo más lindo que tiene en la vida. Sí, pero esta vez no creo que sea tanto para molestar a una familia, sino más por la extorsión. Por la extorsión. Más por la guita, claro. Recuerda que en otros casos hubo más para molestar. Sí, es verdad lo que decís. Igual que digamos, las dos cosas son aberrantes. Por lo que sea, es más aberrante. Por gano o por guita es aberrante, pero parecería ser más por plata que otra cosa. Pero por Susana, tiene toda, vamos a sacársela. Y la angustia también de Susana en este momento. No, y volvemos a decir, la verdad que Susana como hizo todo por la vía legal, sin que nadie se entere, siguió con su vida, no salió a victimizarse ni nada. Y la verdad que se filtró periodísticamente, pero no fueron porque ellos hayan hablado. La verdad que nadie de la familia habló, sin fuentes muy cercanas que las que habla Marina. Obviamente gente muy, muy cercana. Pero está bien, me parece que hace a esto de no tapar el sol con la mano. Es decir, bueno, es una información que ya empezaba a circular, hay una fiscalía interviniendo, hay un fiscal designado, o sea, era imposible negarlo. Me parece que está bueno también decir, bueno, sí, nos pasa esto, estamos muy dolidos, estamos indignados, pero sobre todo lastimados por esta situación. Queremos cuidar a Lucía, que es lo que me dijeron, porque es nuestra prioridad. Y después lo judicial seguirá su curso y, bueno, la fiscalía investigará qué responsabilidad le cabe a cada uno y quién está exento de culpicargo. ¿Y si el asco padre ha hablado o no ha dicho algo en redes sociales? No, 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 no. Ninguno habló. Creo que lo último que se vio es una foto de Lucía con el papá. Con el padre. ¿Y esta figura mediática tuvo algún allanamiento? ¿Se sabe algo? La verdad es que yo lo único que supe es el allanamiento al periodista que ofició de intermediario. Si la allanaron a Inés, olvídate que seguramente sí. Claro, porque sí. Lo que pasa es que... Pero vas a ver si Silva dijo quién es la figura mediática. ¿Y esta figura mediática tal vez tiene algo que ver con el padre, con Celasco? No. No sabemos quién es. No, no sabemos. La verdad que no tenemos... No, yo supongo que Silva lo primero que habrá dicho es eso, porque su carta... Si no tiene nada que ver, dice que... Claro, para desligarse de tema. La fuente no está protegida por ley, en este caso porque es un delito, no sé bien lo legal. No, 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 hay un delito penal de por medio, no te podés excusar en no revelar la fuente. Y aparte no vas a preservar la fuente de algo que te va por eso. Y además podría perjudicar tu propia situación. Claro, claro, obvio. No es un secreto de confesión.